Marco Antonio Catalán Valle fue la persona que resultó muerta la madrugada de hoy al estrellar su vehículo del servicio público del sitio de taxis número 2 de San Luis de Loma contra un autobús de pasajeros de la línea Costa Line, marcado con el número económico 2516. Hechos que ocurrieron en el kilómetro 118 más 950 en el punto conocido como el crucero Anusco, en la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo. El oxiso tenía su domicilio en la calle Porfirio Díaz, número 227, en pleno centro de la citada población, mismo que al perder la vida quedó dentro del vehículo compacto, mientras el chofer de la pesada unidad de pasajeros se dio a la fuga. En el sitio del accidente acudieron elementos de la Policía Federal de Caminos y Policía Investigadora Ministerial.